Kylie Jenner ha intentado robar el éxito de Rihanna. Desde sus premiados estilos hasta sus ideas de negocio, la menor de las Kardashian, Jenner, imitó casi todo lo que hizo la reina Riri. Incluso se atrevió a hacerlo pasar por suyo. Todos saben que Kylie imita a Rihanna. No tiene vergüenza. Rihanna tiene que acabar con Kylie Jenner. Y lo más extraño de todo, Kylie llegó a salir con el ex de Rihanna. Jenner hizo enfurecer a los internautas cuando intentó opacar el legendario vestido de cristal de Riri. El traje fue confeccionado exclusivamente para la cantante con más de 200.000 cristales de Swarovski. El hecho de que fuera totalmente transparente encajaba perfecto con el estilo glamour rebelde de Riri. Por este estilo innovador y atrevido, Rihanna recibió el premio Icono de la Moda. Seducida por este triunfo, Kylie tomó prestada la idea del vestido transparente con brillos. Jenner apareció con un atuendo similar en Instagram y obtuvo casi 6 millones de me gusta. ¿Pero realmente se lo merecía? En los MTV VMAs, Jenner se presentó con un revelador vestido de seda con una gran abertura y un escote pronunciado. Sin embargo, aquellos observadores se dieron cuenta de que Rihanna ya ha llevado un vestido idéntico. Kylie volvió a robarle el estilo. Lo único que cambió fue el color. Pero con el siguiente movimiento del juego de la imitación, Jenner se ganó la etiqueta de falsa. Porque esta vez sí se pasó de la raya. Kylie lució sin pudor una prenda que copiaba un diseño exclusivo creado por Rihanna. Sí, su traje de flecos con el top de Kami era una réplica barata del estilo original de Riri. Sin embargo, el escándalo por el evidente plagio no detuvo a Jenner. Reforzó su condición de imitadora copiando el estilo urbano de Rihanna. Por ejemplo, este abrigo negro tipo parca, ¿quién lo luce mejor? ¿O esta falda de cuero sintético nada original? Kylie ni siquiera se avergonzó por copiar el estilo de su ídola de pies a cabeza cuando la cantante lució un provocativo traje de leopardo para una sesión fotográfica causó un gran revuelo. Kylie vistió inmediatamente la misma prenda esperando una reacción idéntica. Y esta vez consiguió los mismos elogios que Riri a juzgar por los me gusta en sus redes sociales. Rihanna podría haberse enfadado fácilmente. Sin embargo, la reina Riri se mantuvo al margen del drama, no paraba de idear nuevos trajes que llamaban la atención y dejó la disputa a sus fanáticos. Kylie copia todo lo que hace Rihanna. Chica, eres solo una imitadora. Pero Kylie parecía imparable. Su deseo por imitar a Riri llegó aún más lejos y fue tras el ex de la cantante. No muchas personas saben que Travis Scott, la actual pareja de Jenner, solía salir con Rihanna. Aunque los dos cantantes nunca hablaron públicamente de ello, a menudo fueron vistos juntos besándose. Una persona cercana al rapero dijo que la pareja tenía un fuerte vínculo. Ya es oficial que Travis y Rihanna están saliendo, la pareja va en serio. A él le gusta mucho ella. Al parecer, Travis llamaba a Riri su musa y estaba loco por ella. Sin embargo, Rihanna no estaba tan segura. Y cuando la noticia del romance se hizo pública, Rihanna puso fin a la relación. Al parecer, en ese momento, Scott no era lo suficientemente maduro para la cantante. Por eso no podía imaginar una relación seria con él. En cambio, Kylie Jenner sí podía. Tras la ruptura de los cantantes, fue vista muy cariñosa con Scott en Coachella. Al principio, los internautas pensaron que podía tratarse de una simple coincidencia. Sin embargo, lo que ocurrió después sorprendió a los fanáticos de Kylie. Coachella era solo una parada de la gira del rapero. Sin embargo, Jenner estaba dispuesta a poner su propia vida en pausa por un hombre que apenas conocía. Me dijo, volveré a la gira, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, supongo que me voy contigo. Luego de eso, me subí al autobús. Hice toda la gira con Neil. Kylie acompañó a Travis en varias de sus giras e incluso en su primer año de relación tuvieron un hijo. Los internautas pensaban que su romance iba demasiado rápido, sobre todo para Kylie de solo 20 años. Y los tabloides no dejaban de especular al respecto. Afirmaron que Jenner empezó a salir con Travis porque quería reemplazar a la reina Riri, al menos en su vida privada. Por lo que los medios empezaron a describir a Kylie Jenner como el festín de las obras de Rihanna. Fue un golpe duro para la estrella de Keeping Up With The Kardashians. Sin embargo, los fanáticos de Rihanna consideraron que Kylie se lo merecía. No solo porque copió el estilo único de Riri y sus elecciones personales, sino porque Jenner también comenzó a robar sus ideas de negocio. Al parecer, Kylie se convirtió en un magnate de la belleza copiando productos de la marca Fenty Beauty de Rihanna. Riri se convirtió en pionera con su amplia gama de 40 tonos de base de maquillaje para todo tipo de piel. Y Kylie siguió inmediatamente sus innovadores pasos. Menos de dos meses después, Kylie Jenner lanzó la primera gama de correctores con 30 tonos. A los fanáticos le pareció muy extraño porque Kylie Cosmetics era conocida exclusivamente como una marca de productos para los labios. Pero Jenner estaba dispuesta a renunciar a su identidad de marca para parecerse a su ídola. Cuando Rihanna lanzó la línea Fenty Skin, Kylie se puso a trabajar en lo mismo de inmediato. Jenner no solo copió la idea general, sino la gama de productos, el diseño y hasta el nombre. Esto hizo que fuera difícil distinguir su nueva marca Kylie Skin de Fenty Skin. Y después de que Kylie empezara a promocionar su marca en todas partes, superó a Fenty en seguidores en las redes sociales. Así que al robar la identidad de la marca de Rihanna, Kylie provocó una verdadera amenaza para el patrimonio neto de la cantante. Era obvio que Jenner había ido demasiado lejos. Los seguidores de Rihanna comenzaron otra campaña de odio en contra de ella. Por favor, deja de producir maquillaje si solo vas a copiar el trabajo y la estética de otros. Sin embargo, la reina Rihanna no se molestó en comentar la situación. Siguió creando nuevos productos y mejorando su marca. Después de todo, el original siempre es mejor que la imitación. Por mucho que Jenner promocione su marca en las redes sociales, Kylie Cosmetic está valorada en la mitad del valor de Fenty Beauty. Lo mismo ocurre con su estilo personal. Kylie ha querido construir su imagen utilizando el gusto de Riri, pero al imitar a un verdadero ícono de la moda no logró convertirse en uno. Parece que Kylie por fin se dio cuenta de que su estrategia de copiar era errónea. Tenía que encontrar su propia manera de hacer las cosas, por lo que empezó a trabajar en su propio estilo como influencer de moda, novia y empresaria. Los seguidores de Kylie apreciaron su cambio y sus decisiones maduras. Como la reciente incorporación de la marca de belleza de Jenner, desarrollada especialmente para niños, hace unos meses lanzó una nueva línea Kylie Baby. Y esta idea de negocio es ideal para Jenner, ya que es madre de dos niños. Desde que empezó a emprender su propio camino, ha ganado muchos más seguidores, tanto a nivel personal como de marca. Sé tú misma. Otros papeles ya están ocupados.